Y este va para todas las flutas Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que no volveré Si me voy, si me voy, recuerda que no volveré Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que no volveré Ruega Dios Ruega Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua y el río Que te hagan sin patar Yo soy como el truca pierde Yo soy como el truca de muere Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y sigue el sabor, no parece sura, pero se goza ¡Qué barbarón! ¡Qué barbarón! ¡Qué barbarón! ¡Qué barbarón! Cerca de mi casa hay un plan amendo que por las mañanas me disto unido La calandria canta con mucha armonía para descretarme a nacer del día Cuando está cantando esa bechicera y simbolizando a la primavera Cerca de mi casa hay un tamarindo Que por las mañanas me disto unido La calandria canta con mucha alegría para descretarme a nacer del día Cuando está cantando esa bechicera y simbolizando a la primavera Cuando te vayas para el valle, cuando te acordaras de mi Cuando te vayas para el valle, cuando te acordaras de mi Piensa solamente en mi tinaca con el agua que me bebi Piensa solamente en mi tinaca con el agua que me bebi No te pongas a llorar que tu tinacito Ya me pronto volverás que tu tinacito No te pongas a llorar que tu tinacito Ya me pronto volverás que tali No te pongas a llorar que tu tinacito Ya me pronto volverás que tali No te pongas a llorar que tu tinacito Ya me pronto volverás que tali Y este es el sabor Rico Un saludo aquí para amigo machín Echale machín Se suda pero se goza Y un saludo para toda la flota De Acachapa compadre Y todos los que vieron compadre Rico Y a la flota de Los pochimovedores de Acachapa compadre De parte es el chilapeñito El pedi de los cercanos Echale Rico Y un saludo para Y un saludo para la tienda Los hermanos Hernández, compadre ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Ánimo! ¡Ricos! ¡El sabor es tuyo, compadre! ¡Ya te prendió el sincero! ¡Hora caballo! ¡Hora caballo! ¡Qué bárbaro! ¡Y ese es el sabor! ¡Bárbaro! ¡Ja, ja! ¡Cumbia! ¡Je, je! ¡Y ese es el sabor! ¡Je, je! ¡De chilapa! ¡El fin ni ha llegado! ¡Haciendo magia para que no pasara! ¡Tos son trucos, son los subteclados! ¡Esa movida no te la vas a acabar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esa movida no te la vas a traficar! ¡Y ahora comida de la clínica! ¡Y ahora comida de la clínica! ¡Dime de benzina lo que a mí me sucedió! ¡Cocitaron una fiesta y una chica me sorrió! ¡Me encontré con una chica con su carajita! ¡Con las vacas de este ritmo yo te pude coquitar! ¡Ricos! ¡Y ese es el sabor! ¡De chilapa! ¡El fin ni ha llegado! ¡Haciendo magia para que puedas gozar! ¡No son trucos, son los subteclados! ¡Esa movida no te la vas a acabar! ¡De chilapa! ¡El fin ni ha llegado! ¡Haciendo magia para que puedas gozar! ¡No son trucos, son los subteclados! ¡Esa movida no te la vas a acabar! ¡Vete baila, baila mi cumbia! ¡La mágica combina el fénix! ¡Siente la magia tropical! ¡Y ahora combinada con él! ¡Vete baila, baila mi cumbia! ¡La mágica combina el fénix! ¡Siente la magia tropical! ¡Y ahora combinada con él! ¡Es para que te hicieron lo que a mí me sucedió! ¡Me invitaron una fiesta y una chica me sorrió! ¡Me encontré con una chica con su cara digital! ¡Con las vacas de este ritmo tú la pude coquitar! ¡Que que ya! ¡Ahora compadre! ¡Rico! ¡Rrrr! ¡Uh! ¡Borale Firmin! ¡Y este sabor es suyo compadre! ¡Que que ya! ¡Aaah! ¡Y que estoy en el sabor compadre! ¡Y que estoy en el sabor compadre! Y un saludo para Luces Sonido Aster Mix Vaya manera pero que escándalo que ella Oye, oye Vente baila, baila mi cumbia La mágica combina el Benin Siente la magia tropical Y ahora combinada con el rock Vente baila, baila mi cumbia La mágica combina el Benin Siente la magia tropical Y ahora combinada con el rock Y ahora se va compadre, ¡Rica! ¡Jajá! ¡Hey! Ahí está el temito con saborcito compadre Se suda pero se goza con... ... 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 Pero mira, mira, no es segura, me toca de la bailar Esa nera Catalina la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota cuando baila, esa nera nunca para de bailar Esa nera siempre está escalandosa, y nunca nunca deja de bailar Y como dice, con sabor Pura sabrosura y puro vacilón, hay compadre mío donde abre ese pachangón Pura sabrosura y puro vacilón, hay compadre mío donde agrega el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, esa muchacha linda donde agrega el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón, el fin de su teclado no deja de tocar con sabor ¡Sabor! Pura sabrosura y puro vacilón, hay compadre mío donde agrega el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, la muchacha linda donde agrega el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón, la muchacha linda donde agrega el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, hay compadre mío donde agrega el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, la muchacha linda donde agrega el corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!